Claro que sí, en días anteriores, por ahí salió un desplegado en su periódico de que los trabajadores no querían entregarle el medicamento a los derechohabientes y oportunohabientes y que se había cerrado la farmacia por un lapso de mediodía. Esto para corroborar el cierre de la farmacia, que sí es cierto, pero no se cerró por parte de los trabajadores en ningún momento. ¿Se cerró a causa de una supervisión de nivel central para valorar el estado de la farmacia, para así brindar un mejor servicio a esta población? Ok, me comentaba antes de la entrevista que incluso fue personal que no se encontraba, que no es de esta clínica, pues que vino a hacer una valoración, me imagino. Así es, es personal que viene de nivel central de la delegación, vino a evaluar cómo es el trato del personal, cuánto medicamento hay, cuántas son nuestras carencias, cuáles son las necesidades, todo esto para la mejora del servicio, porque no es culpa de los trabajadores la carencia del medicamento, es mi culpa del instituto, hay instancias administrativas que entorpezan en entregar el medicamento y todo esto, pero en lo que decía, comentaba en su periódico, de que los trabajadores no querían entregar el medicamento, no es de esa manera, es de que los trabajadores son ajenos al reparto de medicamento, si no llega el medicamento, los trabajadores no lo pueden entregar al paciente. Muy bien, ya está aclarado este tema de ese día que se cerró la farmacia, sin embargo hay muchas otras quejas en torno al servicio, la atención que se brinda, malos tratos se habla incluso, ¿qué es lo que pueden hacer los derechohabientes al momento de que son, ahora sí que sienten el abuso por parte de los médicos o bien algún otro personal? Bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social está comprometido con la población, y es por eso que está actualizando sus cursos de atención al público, para los trabajadores, así para que ellos reciban un mejor servicio, si alguno de ustedes de algún derechohabiente oportunaviente recibe algún maltrato que se acerque con la representación sindical, nosotros la podemos orientar, hablar con ese trabajador a ver qué es lo que está pasando, porque nuestra principal preocupación es el bienestar de los derechohabientes y oportunavientes, para eso estamos aquí, venimos a servirlos, somos el hospital más grande del estado de Durango de oportunidades, atendemos más de 30 mil personas, nuestra plantilla laboral es muy muy reducida, entonces por eso hay veces que están muy apurados los compañeros y se podrá malinterpretar que sea maltrato, pero nosotros como sindicato tenemos el compromiso con la sociedad y con el instituto de dar un buen servicio y de capacitar a nuestros trabajadores para que den un buen servicio a los derechohabientes. ¡Gracias!